La decisión está en nuestras manos, compañeros. Hagamos historia y elijamos una política distinta que trabaje en favor de nuestro país y nuestra gente. Miguel Vargas Maldonado. Un estadista. Luis no contaba con eso. ¿Con qué? Con esa gran alianza. ¿Con la alianza de la oposición? Sí. Felicidades, Mario Herrera. Vuelven al poder. ¿Cómo así? Ya. Si se une el PLD. Volvemos, porque tú tuviste en el gobierno. ¿Perdón? ¿Perdón? Hazte el pendejo. Volvemos. Yo soy un servidor público. Oh, claro. Igual que yo. Del Estado. Igual que yo. No de un partido. Ah, ¿y cómo que se llegan? ¿No a través de un partido? Mírame. Tú sabes que... No, no, no. Sigan, sigan. No me cambien el tema ahora, ¿no? Tú sabes que el tema de la alianza es importante. Ah, sí. Ah, era ese el tema. Ah, está bien. Entonces, con el tema de la alianza, ha pasado algo que a mí, no que me ha sorprendido, pero que yo digo, wow, ¿cómo es que la gente todavía piensa, piensa, que el accionar propagandístico de gente que cobra por eso, que se dicen comunicadores, que se dicen periodistas, que responden a un partido, la gente puede pensar o entender que usted está haciendo, que usted se va a vender, que usted es objetivo cuando comunica. Mira, yo te pongo ejemplos, por ejemplo, te puedo mencionar nombres de políticos que hacen comunicación, pero que son de un partido político, y te puedo mencionar nombres de comunicadores que tienen preferencia partidaria, que para mí son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el comunicador, que es comunicador, pero que tiene tendencia partidaria, hace una comunicación objetiva, ¿verdad? Y la forma en que favorece, por ejemplo, su tendencia partidaria es, o no mencionando un tema de ese partido, o centrándose específicamente en la crítica de lo que desfavorece al partido contrario al que él simpatiza. Ahora, cuando es un político que está haciendo comunicación, en un medio de comunicación, veniéndose como comunicador, tú ves que todo lo que hace el contrario está mal, y todo lo que hace el de él está bien. Aunque sea exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Ah, no. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el que, por ejemplo, el comunicador, aunque tenga tendencia partidaria, no te va a salir, si es comunicador, a satanizar una buena acción de un gobierno, una buena acción de un funcionario. Decir, eso está mal, porque sí, y empezar a buscarle la quinta pata a lo que está haciendo ese funcionario, porque sí. Es una estupidez, ¿verdad? Y eso es una agenda politiquera, ¿verdad? De un político, ¿no? No de un comunicador. Ahora, el que es político y se mete un medio de comunicación a opinar, todo está mal. O sea, del contrario, todo está mal. Y del de ello está todo bien. Muy bien. ¿A qué viene esa reflexión tuya? Esa reflexión viene bien. Por lo de la alianza. Por lo de la alianza. Ah, yo pensé que era por Farida y los préstamos. Perdón, 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 me cambié de tema, escúchame. No, no, es por lo de la alianza. ¿Por qué? Porque yo he visto comunicadores ahora diciendo, diciendo que esa alianza está mal, que esa alianza es un sinsentido, o escuché a uno diciendo que se va a coger fiado en febrero y no se va a cumplir en marzo. Ta, 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 ta. Y a todo el que he visto diciendo eso tiene un común denominador. Son todos del PRM. Entonces, cuando el PRM llegó al poder, que hizo una alianza con la fuerza del pueblo y con Leonel, en ese momento no era mala la alianza. Una alianza partidaria no era mala, de oposición. Ahora que se voltearon los papeles, que el PRM está en el poder, una alianza de la oposición es mala. Entonces tú ves, entonces dicen que eso no va para nada, que eso no va para parte, que eso no se va a fraguar, que van a haber traiciones de parte en parte. Y yo digo, bueno, si usted es político y está haciendo objetivos por lo menos para lo suyo, inteligentemente hablando, y esa alianza es un disparate, como usted dice, ¿qué usted hace avisándole a su contrario? Que lo están haciendo mal. Dejenlo, que se jodan, digo yo, porque a usted le conviene. Ahora, si usted está con taquicardia y está sangrando por boca y nariz, porque la oposición se puso de acuerdo y hay una alianza, entonces no es tan mala como usted la quiere pintar, simplemente que a usted no le conviene. Entonces yo pienso que para la gente que lo escucha a usted, como comunicador, como político, que está tendenciado a favor suyo de su partido, no es inteligente que usted le brinde argumentos tan estúpidos, bueno, para atacar una alianza opositora, sino que usted puede limitarse a ser un argumento más inteligente, con más profundidad. Dígale que es una alianza, qué sé yo, de la impuridad, que es una alianza de atraso, pero no venga a decir que la alianza es mala, porque usted la utilizó. Y usted se alió precisamente con parte de esa oposición, que está haciendo una alianza en contra suya ahora, usted se alió para llegar al poder, como están hoy en el 2020, hasta el 2024. Y están deseosos, rogarían, desearían poder garantizar, pactar ese mismo tipo de alianza con ese mismo actor político que le apoyó en este momento para el 24. Y como se está visualizando que eso no se puede, usted lo que está tratando es echarle un jabón al Sancocho de la alianza opositora para que no se consolide en su contra. Decía, o sea, dicen los estadistas y los políticos de renombre, y lo decía Reynaldo Párez Pérez, lo dijo varias veces con mucho conocimiento y mucha verdad, que los partidos divididos no ganan elecciones, y mucho más cuando están en la oposición. Entonces, lo que apuesta el partido de gobierno para poder quedarse en el poder, para poder pasar su reelección, la estrategia es garantizar que la oposición se mantenga dividida. Cuando hay vestigios de unificación de la oposición en contra del gobierno, entonces hay un temor, hay un temor que está llevando a actores del partido de gobierno a depotricar en contra de la alianza, decir que esa alianza no sirve, que nos vamos a palaparte, y si fuera así de verdad, yo repito, usted tiene que quedarse tranquilo y callado para que se fragüe ese tollo de alianza y usted dé ahí de robo y ganar. Ahora, si usted no está haciendo eso y lo que está sangrando por Bokinari y por esa alianza que se avizora de la oposición, usted lo que está demostrando es que tiene miedo. ¿Cómo sería la alianza ahora? Estamos hablando de las elecciones municipales. Sí, es municipales. Las elecciones primeras que vienen son las municipales. ¿Verdad? Y tres meses después vienen las congresuales presidenciales. Aunque el común denominador o el principal tema en la mesa de discusión de una alianza es el tema municipal, es lógico y es evidente que tiene que tocarse el tema congresual porque sería el complemento de la alianza, porque sería la contraparte. Si yo te digo a ti, bueno, te voy a apoyar al alcalde aquí en esta demarcación territorial o política, apóyame a tú, a mí, al senador, ¿verdad? Que son las dos partes provinciales, de la provincia y municipio cabecera. Entonces, evidentemente ahí tiene que tocarse el tema de lo congresual. Va a hablar hoy, para dar detalles de una alianza preliminar, Miguel Vargas, y ya lo anunció inclusive Peñaguaba. Decía, hoy hay una propuesta preliminar de alianza porque hay sitio todavía que se está debatiendo, cosas puntuales, pero el PLD hizo algo interesante, que anunció candidatos definitivos ya, independientemente de la alianza, en algunas demarcaciones. Sabe que ya en el Instituto Nacional, por ejemplo, anunció que Domingo Contreras es oficialmente el candidato alcalde del PLD en el distrito. ¿Qué quiere decir eso? Que preliminarmente eso está pactado en un evento de la alianza, pero que si no hay alianza, Domingo es el candidato. Eso mismo pasó en Santo Domingo Norte con René Polanco y en Santo Domingo Este, estoy hablando de la capital, con Alberto Tejeda, un vicealberto. Entonces, si eso se manifestó así, y ahí vienen varios detalles que es por eso que le ponen preliminar, tú sabes que se está hablando mucho de Julio Romero, de la Fuerza del Pueblo, el que tiene una situación que hace años tuvo como una menor de edad y tal, pero que la Fuerza del Pueblo lo había anunciado como candidato alcalde, Santo Domingo Este. O sea, ahora si hay un pacto, y el candidato del PLD, Luis Alberto, él tiene que ser sacrificado en apoyo a esa alcaldía para apoyar al PLD en ese acuerdo, pero con el beneficio que pueda tener la Fuerza del Pueblo. O sea, hay que ver... ¿Cuál sería el beneficio de la Fuerza del Pueblo? Yo estoy esperando que expliquen dónde va a quedar parado el leoncito en todo esto. No, no, porque en el distrito... Óyeme, si hay una alianza... No, pero vámonos con Santo Domingo Este. Con Santo Domingo. Sí. No, porque... Por eso te decía. Julio Romero. En la provincia, no, porque es sacrificar a Julio Romero para que apoye al alcalde del PLD en la alianza. ¿Qué ganaría la Fuerza del Pueblo? No, apoyo en otra parte de Santo Domingo. Recuerda que son varios municipios, Santo Domingo Norte, Este, Oeste, Boca Chica, Pedro Brand, Guerra. Cada uno de esos municipios tiene un alcalde. Bueno, ahí tendría la excusa perfecta la Fuerza del Pueblo para sacar del escenario a Julio Romero que... Tú me entiendes, que no lo han sacado por un asunto de ego, de no lo voy a sacar por opresión pública. Por un asunto estético. Pero ahora tienen la excusa. Bueno, es parte de la alianza. Y por ahí viene el asunto. Entonces, ahí tiene que haber un manejo de aceptación de Romero. O sea, porque ya él había sido denunciado como candidato. ¿Se le devuelve el dinero? Bueno, como tú entiendas, el caso es que hay un tema de manejo de aceptación de Romero. Para no solamente que acepte eso y se quede en su partido tranquilo, sino para que se integre electoralmente en favor de la alianza. Y Luis José también... Luis José, ¿qué se llama? Luis Alberto. Luis Alberto también apoya con algo para devolver... Hacen el cerrucho entre... Para devolver el dinero que ha invertido Romero. Sí, pero tú lo dices eso como que es algo malo, yo no entiendo. No, no. No me había dicho que malo, solo que... No, no, no. Pero tú pensaste que era malo, porque lo que hizo fue que hacen un cerrucho y le devuelven el dinero. Claro. Sí, pero yo dije que sí, yo dije que tú lo dices... Tener cuenta clara es bueno, ¿por qué tú piensas que es malo? ¿Cómo así es? Mira, ya dijeron para cuándo le van a dar el premio Nobel de la Paz a Leónel Fernández. Porque mira, que hace una alianza como esa después del lío que se armó. Sin mencionar que hizo una alianza con Juan Uriere, Leónel Fernández por lo menos que ha dado un premio Nobel. No hay vergüenza, Mario Herrera. ¿Con quién? ¿Con Leónel tú? De ambas partes, porque yo no lo aceptaría siendo del PLD. No, lo que pasa es que ustedes, no sé, a veces... Justo precio por tener el poder. No, ustedes a veces como que no analizan las situaciones políticas desde el punto de vista político, que es como se debe analizar. Recuerda, por ejemplo, que el PRM, antes de ese gobierno, la lucha que va a tener todos los años, en el 2012, en el 2016 y luego en el 2020, fue contrariando al PLD. Claro. Un PLD donde Leónel Fernández fue presidente tres veces, donde Leónel Fernández fue presidente del partido en los últimos 20 años. Y al final, para el 2020, el PRM se alió precisamente con Leónel Fernández, que es una parte del PLD. No, no tanto así. No, porque dentro de esos ocho años que duró el PRM siendo oposición... Ocho no, ocho no. Bueno. Ocho no, porque el PRM es el mismo PRD. No es el mismo contexto de la Fuerza del Pueblo. No, no, bueno, si tú lo vas a llevar así... Porque el PRD es aliado al PLD. Pero que no hay ocho años... El PRD es aliado al PLD. No, pero recuerda que el PRD y el PRM se dividieron cuando Miguel Vargas e Hipóldo Mejía se pelearon. Entonces, Hipóldo fue candidato en el 2012 contra Danilo Medina, ¿verdad? Y Leónel apoyando a Danilo del PRM. Mario, es que tú quieres hacer una analogía entre la aceptación que tuvo Abinader para recibir el apoyo de Leónel Fernández. Tú lo quieres hacer una analogía en que la aceptación que va a hacer parte del PLD para recibir el apoyo de Leónel Fernández. Entonces, tú... Lo que pasa es que Leónel Fernández, dentro del PLD, en los últimos ocho años, que fue un gobierno, estaba afuereado ya. Estaba afuereado. Y supongo que tu análisis va a concluir que estaba muy adentro del PRM. No muy adentro, pero estaba afuereado. ¿Y no estaba afuereado del PRM? Era un... Tenía un enemigo en común, Luis Abinader y Leónel Fernández. Y era Danilo Medina. Y ahora no tiene la fuerza del PLD. Esa alianza moralmente es más justificada que esta alianza de ahora. Porque me estás diciendo que Danilo Medina y Leónel Fernández se van a liar después de todo lo que pasó. Pero Danilo Medina... No, no, me dijo ahí... Y Leónel Fernández fue un aliado toda la vida. No, que tú te equivocaste. Ellos se pelearon en... Exactamente. Tienen más tiempo. Tienen, primero... Si tú lo llevas al ámbito de Leónel... No es una alianza, eso es una reconciliación. Exacto. Si tú lo llevas al ámbito de Leónel y Danilo... Es una reconciliación. Sí, sí. Si tú lo llevas al ámbito de Leónel y Danilo, es como dice Dele. Ellos tienen más tiempo juntos que separados. Al igual que... ¿Quién hizo presidente a Leónel Fernández fue Danilo Medina? Todo lo que tú quieras. ¿Tú no sabías eso? No, pero Danilo fue el que hizo presidente a Leónel. No, pero que tomando tu misma analogía, si Leónel y Luis en el 20 tenían un enemigo común, que era Danilo, hoy, que el candidato no es Danilo, sino Abel, Abel y Leónel tienen un enemigo común, que es Luis, el que tiene el poder. O sea, se presenta el mismo escenario con dos grupos políticos que son más afines. Porque por más que tú digas, Fuerza del Pueblo y PLD, las dirigencias son más afines que la Fuerza del Pueblo y el PRM. Aquí el extraño Juan Ubiere. Exactamente. Esa alianza es más extraña. Realmente el extraño Juan Ubiere. ¿Pero es lo mismo? No, no, no es lo mismo. No, Maracayo. Maracayo, la mitad de las manifestaciones de protestas de Juan Ubiere fueron hechas al gobierno de Leónel Fernández. No, la mitad, no, el 80. No, no, la mitad. Porque acuérdate que él comenzó cuando Balaguer, cuando trabajaba Petro Hombre. Sí, pero si tú comparas... Ya como independiente, ya como fenotrano. No, pero con todo lo que han gobernado. Si todas fueron a Leónel Fernández. A Leónel. Y de repente encuentran cómo ponerse de acuerdo. Estamos obligados a aceptarle todas esas, no solamente incoherencias, sino a estos políticos que se dicen de todo. No, no, políticamente no son incoherencias. Lógicamente sí, pero políticamente no. Pero, ¿cuál política? La política de aquí, de la República Dominicana. La política, la ciencia de lo que conviene. Esa es la política. Defínala como tú quieras. Al final, la política es la ciencia de lo que conviene. ¿Qué es lo que te conviene? Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo tú acusas a una persona de todos los males que pueden haber en la tierra? Tú lo acusas. Y luego te unes con él. O sea, eso nosotros... ¿La ciudadanía está obligada a aceptar eso? Mi hermano, pero que... No, no. Estamos obligados. La ciudadanía vota por lo que quiere votar. ¿Y ustedes justifican eso? ¿Por qué es la política? Políticamente sí. ¿Lo justifican por qué es la política? Sí, es una estrategia política. Ah, qué estrategia. Mira, tú tienes una marca. ¿Qué estrategia? Tú tienes una marca de un producto. Yo fabrico ese mismo producto y durante muchos años, muchos, muchos años somos competencia. Yo tratando de vender mi producto y tú tratando de vender el tuyo, que son exactamente los mismos en el mercado. Y un día nos ponemos de acuerdo y hacemos una alianza para compartir los mercados y hacernos, qué sé yo, y un imperio multinacional. ¿Te parece que está mal? ¿Sería inmoral eso? No, no. Tú vas a comparar eso con un gobierno. Entonces, si en el sector privado, si en los privados lo podemos hacer, ¿por qué los políticos no pueden? Tú vas a comparar eso con un gobierno que maneja nuestros fondos. Pero, ¿cuál es la diferencia al final? En el fondo. Sí, en el fondo, ¿cuál es la diferencia? Que una es conveniencia para ti, para mí, y la otra es conveniencia para ellos. No, no. Maracayo, yo lo que pienso es que Maracayo, tú estás ligando la carta. Tú estás ligando la carta con la rapada. Ustedes lo que quieren es justificar toda esta vaina. No es justificar que el mundo funciona así, Maracayo. Y uno se acostumbra o vive frustrado, una de las dos. No, no, espera, espera, vamos a ponerlo claro. Hay niveles. No, 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 vamos a ponerlo claro. Es que tú estás hablando como que el candidato es Danilo, y no es Danilo el candidato presencial. El PLD, o sea, es lo mismo. No es lo mismo, es que es tu problema, en tu mundo, en tu concepción, es lo mismo Danilo, que Lionel, que Abel, que Gonzalo. Para ti es lo mismo. Es lo mismo Luis, que Hipólito, que en Milagros no es lo mismo, tú tienes que entenderlo. No es lo mismo Hipólito Mejía del candidato del PRM que Luis Abinader, no es lo mismo. No es lo mismo Luis Abinader el candidato que Guido Gómez Mazara. En el PLD no es lo mismo Danilo que Lionel, no es lo mismo, por más que tú quieras decirlo. Y Abel es una persona diferente, un ente diferente, que tiene un estilo, un estilo y una estrategia y una propuesta diferente de hacer la política. ¿Diferente? Aunque, sí, diferente. Diferente, está demostrado. ¿Dónde uno puede ver su proyecto de gobierno? Él, por en Santiago, con gobierno local. No, pero eso no es lo mismo. Mi hermano, pero... No, porque no, no. Ese es tu concepto, mira cómo que funciona la política. El respeto a la palabra diferente. ¿Eh? No, tú tienes... No, Mario, tú estás comparándome un ladrillo con un edificio. No, no, no. O sea, no se parece la administración municipal con el gobierno central. Bueno, si tú no, si tú no te desconoces cómo funciona, tú puedes decir eso. Si tú desconoces cómo funciona, tú puedes decir eso. Ahora, si tú conoces cómo funciona un gobierno local, que se llama gobierno local, porque funciona muy similar a cómo funciona el gobierno central, entonces tú estás hablando de la ignorancia. ¿Por qué? El alcalde es el jefe del municipio. Es el jefe del municipio, de ese gobierno, de esa localidad. Y los regidores son el equivalente a lo que sería el Congreso en los diputados. ¿Cuáles son las atribuciones del alcalde? Entonces, el alcalde, el alcalde tiene las responsabilidades similares en las políticas municipales que las que tiene el presidente a nivel macro del país completo. Ahora bien, el presidente evidentemente tiene muchas más responsabilidades, porque es el jefe del Estado. Entonces, cuando tú, como alcalde, llevas una gestión municipal y demuestras que eres un buen gerente, que ameritas recursos, que impactas tus responsabilidades de tu gobierno local, tú estás demostrando que tú tienes capacidades gerenciales como político, aunque tú digas que no. Yo no he dicho que no. Yo lo que pregunté es dónde puedo leer su programa de gobierno. Ok, entonces. Eso fue lo que pregunté. Y tú me comparaste un edificio con un ladrillo. Bueno, también, entonces, tú tienes que entender que la forma de hacer política, de gerenciar, de cada quien no puede ser igual, por lo más que tú quieras decir. Puede ser el mismo partido, pero no son las mismas personas. No son las mismas personas. Y quien está siendo candidatiado como presidente del PLD es Abel Martínez, que tiene su propio estilo, tiene su propia forma, tiene su propio sello. Si tú me dijeras a mí que el candidato de León es Danilo, y Danilo está fraguando una alianza con Leónel y ellos dos, entonces yo te digo, bueno, ahí tú tienes algo de razón. Ahora, pero no es Danilo. Y recuerda que la Constitución Dominicana y los estatutos partidarios establecen que quien lidera el partido electoralmente es el candidato presidencial. Y quien lidera el tema de las alianzas, aunque tiene una comisión del comité político que es que trabaja las alianzas, pero al final quien tiene la última palabra y quien decide con quién se va a liar o no es el candidato presidencial, que en este caso es Abel Martínez. Y es una perrogativa de él, al igual que tiene Leónel. Entonces, tú no puedes decir a mí que la alianza de Leónel con Luis en Obosición fue buena y que la de Leónel con Abel en Obosición es mala. ¿Y por qué tienen que ser buenas o malas si son simplemente alianzas políticas? Pero tú estás haciendo una crítica valedera, pero es otra. Yo lo que digo es que si tú ves una buena, tú no puedes decir que la otra es mala si tienen el mismo contexto. No sé si tú me entiendes. Para tú mantener coherencia en tu opinión, Porque insisto que por qué tienen que ser buenas o malas. Que por qué tienen que ser buenas o malas. Yo comenzaría por ahí. Mira, este tipo de alianzas, si lo que demuestro una vez más, que aquí no hay ninguna ideología en ninguno de estos partidos. O sea, la única ideología que tienen estos políticos es llegar al poder para enriquecerse. Y el hecho de que, vamos. Para enriquecerse nada más. Ellos sí predican. O sea, que aquí no se ha hecho nada. Ellos sí predican. Ellos sí predican. Ellos sí predican. No, es un disparate. Espérate en el mundo de lente oscuro. Tú le vas a dar que ciencia a este, es un disparate. Espérate en el mundo de lente oscuro para darte la bienvenida al mundo real. Ellos sí predican que cada quien tiene una visión de Estado diferente. Leonel Fernández tiene una visión de Estado diferente con su fuerza del pueblo. Por eso se dividió del PLD. El PLD dice que tiene su visión de Estado. Al final, ¿se unen para qué? ¿Para qué? Si se unen dos visiones diferentes de un Estado. ¿Qué van a hacer con el Estado? Ahí se demuestra. Eso lo acomodaste tú. Ahí se demuestra que lo único, que la única visión que tienen en común, y es lo único que lo lleva a unirse, es llegar al poder para enriquecerse. Ahora, la buena noticia de esto es que es el comienzo del fin. ¿El fin de qué? El comienzo del fin de por lo menos esos dos partidos. De la fuerza del pueblo y del PLD. Esta unión, que lo forza el PRM, esta unión es el comienzo del fin. Si ellos no ganan las elecciones, que lo más probable es que no ganen las elecciones, van a desaparecer esos dos partidos. O van a ser partidos de bisagra. Ajá. ¿Y quién va a subir? ¿Quién va a ser el próximo? No hay nadie más. No está hablando caballá. Caballá. Claro, hablando pendejato. Sí, es que no hay nadie más. ¿En qué se basa tu análisis? En las estadísticas. ¿En las estadísticas? En las estadísticas de otros países. O sea, el partido más exitoso es el que va a desaparecer. Es en las estadísticas. El partido que estadísticamente... ¿Cuál es el partido más exitoso? El PLD, el que más veces ha ganado. ¿Cuál es el otro? Sí, el partido que ha ganado elecciones en más ocasiones. Ok, todos los partidos tienen un final, por más exitoso que haya sido. Pero que no me digas estadísticas. Dime que esa es tu premonición. El partido más exitoso tiene que unirse a una oposición para ganarle al partido que está de gobierno. No es el partido más exitoso que tú dices. Pero que ningún partido en este país ha ganado sin alianza. Ahora. Tú estás hablando de un soberano tollo. Entonces tú vienes a decir estadísticamente. Si tú te vas a dar la estadística de verdad, tú te vas a dar cuenta que el PRM anterior, el PRD, nunca ha durado más de un periodo. Eso se te va a dar cuenta. Entonces, ¿por qué tú lo dices aquí? Bueno, lo que dice estadística es... ¿Dónde está el partido reformista? ¿Eh? ¿Dónde está el partido reformista? ¿Dónde está el PRD? Es que nunca existió un partido reformista. Pero que el PRD, el PRM... Ok, lo que dijeron eran balagueristas. Mi hermano. ¿Y Balaguer se murió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se unieron y ahora se convirtieron en partido de visada. Balaguer se murió. Desaparecieron. Lo que había era balaguerismo. Pero bueno, el que se une al poder. Balaguer se unió, el partido reformista se unió al poder entregando al PLD. El PLD absorbió al partido reformista. Tú tienes que entender que si tú tomas lo que dices de estadística, tú te vas a dar cuenta que el PRD, hoy PRM, el otro era PRD, cada vez que llega el gobierno, sube cuatro años, hace un desastre y sale. El PLD, lo que dice estadísticamente es que cada vez que sube, el país ha avanzado, se ha desarrollado. Ahora, oye, ahora, dime algo. Es mentira. Pero es mentira mía. Estadísticamente dime, ¿cuándo, cuándo, cuándo se ha unido una oposición conformada por dos de los partidos más grandes? Pero si no hay dos partidos más grandes, ¿cuándo son los partidos grandes? ¿Que el PLD, cuáles son los dos partidos grandes? La Fuerza del Pueblo es un partido grande. Mi hermano, igual, del tamaño del PRD, que es un partido mayoritario, seguro número. Permiso, permiso. Del tamaño de la República. Termina la pregunta. Termina la pregunta. Pero yo estoy seguro de que si tú vas a calificar a la Fuerza del Pueblo, como un partido minoritario, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo a ti, que las fuerzas del PLD y de la Fuerza del Pueblo son las mismas fuerzas. Mario, déjalo terminar la pregunta. Déjalo terminar la pregunta. Es como que tú me dijeras, pero espérate, es como que tú me dijeras a mí. Pero que no te ha dicho. Mario, él estaba haciendo una pregunta. Pero cállate y déjame hablar, porque es el tipo. Pero es que, Mario, es que no es una conferencia lo que tú estás dando. No es una conferencia, es una conversación. Termina la pregunta. Tú estabas haciendo una pregunta. ¿Cuándo un partido qué? Y él te interrumpió. Que no, que tú estás diciendo que es minoritario. ¿Cuál era la pregunta? Los partidos mayoritarios se unen para hacer una coalición contra el partido que está en gobierno. La Unión Democrática, 1996, con Fernando Álvarez Bogal y José Francisco Peña Gómez. Ya, eres contento, conforme ya, mírame. Lo que yo te digo a ti, lo que yo te digo a ti, mírame. Por ejemplo, las fuerzas PLDístas, bochistas, están divididas ahora mismo entre el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la fuerza bochista? Tú no puedes compararme eso con una alianza, por ejemplo, PLD-Partido Reformista o PRD-Partido Reformista, que sí son dos fuerzas que han estado enfrentadas todo el tiempo, todo el tiempo. La fuerza del pueblo y el PLD no, se dividió un partido, se dividió en su momento. Y por lo general en este país, cuando se divide un partido, uno absorbe el otro. El PRD se dividió con el PRI, lo absorbió. Y el PRD se quedó con la mayoría de la militancia. Para el PRI se fue una minoría de la militancia. Cuando se divide el PRD otra vez, PRD-PRM, el PRM absorbió el PRD. Se quedó con la mayoría de la militancia porque se unificó la fuerza. Ahora mismo, PLD y la fuerza del pueblo están en esa transición. O se unifican otra vez, o una de las dos siglas se va a absorber a la otra. Y se va a quedar con la mayoría de la militancia porque son las mismas gentes. Ahora bien, ningún partido ha ganado sin alianza en este país. Ninguno. Ha habido alianza desde Peña Gómez para poder enfrentar al balaguerismo. Siempre ha ido con aliados. Alianzas. ¿Qué es lo que yo te digo a ti estadísticamente hablando? Cuando tú coges unos gobiernos del PLD, por ejemplo, que entró en el 96-2000, y ves el presupuesto que tenía la nación en ese entonces, al día de hoy, al día de hoy, todo el presupuesto solamente de educación era el presupuesto general del país. O sea que ha habido avance. Cuando el PLD entró al gobierno, aquí venían menos de un millón de turistas al país. Cuando el PLD salió en el 2020, ya sobrepasamos los 7 millones de turistas. Ya hoy están casi 10, que es una obra que se ha continuado en este gobierno, de mantener el turismo bollante, porque es uno de los aspectos más importantes de la economía dominicana. O sea que no son las agencias turísticas que han hecho eso, el gobierno. Entonces, yo te digo, yo estoy diciendo a ti, una alianza, una estadística, que es lo que me dice la estadística de los acontecimientos electorales de las últimas dos décadas, tres décadas, que la oposición, para poder desplazar al poder, se ha tenido que aliar, unificar, porque el poder, cuando un partido público está en el gobierno, tiene un peso importante, económico, porque no puede prometer, tiene que resolver. Cuando va con un aliado, ¿qué es lo que hace? Lo compra, lo utiliza. Faride Raful, te voy a poner un ejemplo con Faride. La política más incoherente, que más se ha contradicho, y más salida tirada para encima, la que hay arriba es Faride, de la utilización de los recursos de Estado para favorecer al político de turno que está en el poder. Y salió recientemente un video de ella, haciendo campaña para su senaduría, llevando los comedores económicos y el plan social. Entonces, ese peso político obliga a la oposición que tenga que aliarse, porque se va a enfrentar a un gobierno, a un Estado, que tiene todos los recursos del mundo para aplastarte. Bien, me sorprende que el PLD necesite a la fuerza del pueblo para... Son la misma gente, realmente. Me sorprende. Son la misma gente. Me sorprende. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.